Un comportamiento responsable e ineludible con el medio ambiente es vital para nuestro planeta. Por eso, un nuevo contrato de recogida y limpieza viaria de la ciudad de Salamanca, adjudicado a FCC Medio Ambiente, contempla la ejecución de nuevos servicios para la ciudad. Barrido manual con carrito eléctrico autopropulsado. Limpieza con vehículo auxiliar GO-PIL con hidrolimpiador eléctrico. Barredora eléctrica en turno nocturno para el centro de la ciudad. Minimiza el impacto ambiental tanto en emisiones como acústicamente. Equipos de baldeo y barrido simultáneo con barredora dual de nueva adquisición. Limpieza de excrementos con hidrolimpiador eléctrico. Previamente solo se hacía con equipo a gasoil. Recogida de carga lateral de la fracción orgánica. Inclusión de autocompactadores en zonas estratégicas, hospitales y mercas alamanca. Recogida puerta a puerta a la hostelería de la fracción orgánica y resto con vehículo de carga trasera bicompartimentado. Recogida específica de fracción orgánica a mercados, mataderos y grandes productores en general. Instalación de 339 ceniceros. Instalación de 40 papeleras ornamentales con cenicero incorporado. Equipo de eliminación de chicles eléctrico. Aumento del número de contenedores de quita y poni. Además se incluirán en esta modalidad fracción orgánica y envases. Automatización de las plantas de envases. Gestión de puntos limpios de la ciudad. Instalación de cuatro puntos limpios de proximidad. Sustitución gradual de las horquillas y separadoras de contenedores por pilonas nuevas. Renovación gradual de todos los contenedores de carga lateral y trasera. Optimización y recolocación de contenedores para facilitar su acceso a la ciudadanía. Modernización y adecuación de campañas de concienciación e información. Como ejemplo, la campaña de información de recogida orgánica y visitas de colegios y asociaciones vecinales. FCC. Más de 120 años prestando servicios en las ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!